En el estudio México, Política, Sociedad y Cambio, elaborado por GEA, este grupo, resaltó que sólo el 19% de la población aprueba la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Para hablar de este tema, tengo en la línea telefónica a Ricardo de la Peña, director de ISA y coordinador de esta encuesta GEA-ISA. Ricardo, un gusto saludarle, muchas gracias por atender nuestra llamada. Muchas gracias por permitirme hablar con tu auditorio. Muchas gracias. Dime una cosa, Ricardo. ¿Cuál es, en principio, cuál es la intención? ¿Cuál fue la intención de esta encuesta? ¿Hacia dónde estaba enfocada? Mira, esta encuesta continúa una larga, larga serie, pero durante 18 años o algo así, desde que comenzamos a medir cómo es la situación en general del país, qué opinión tiene la población sobre cómo anda la economía, cómo anda la seguridad, qué niveles de aprobación tiene el gobernante y, finalmente, cómo anda el ambiente político y, en su caso, electoral cuando son temporadas de elecciones federales. Y los resultados, a ver, ahorita lo que saltó principalmente fue este punto de aprobación para el presidente Enrique Peña Nieto, pero hay otros puntos en los que se tocaron. Ataquemos primero, si te parece, de dónde sale este 19% de aprobación, que es menor a la máxima potencia. A ver, nosotros comenzamos a registrar una caída de los niveles de aprobación del presidente Peña Nieto a partir de los eventos de hace ya más de un año, el evento de Ayotzinapa y, posteriormente, todo lo que fue la revelación de la Casa Blanca y tal. A partir de ahí, comenzó a haber un declive de los niveles que traía normalmente, dividiendo sus opiniones entre aprobación y desaprobación, a niveles más cercanos a un 30% de aprobación. Ahora, esto volvió a sufrir un nuevo declive el año pasado a raíz de la invitación al hoy presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a que visitara México. Y ya para inicios del presente año vimos una caída por debajo del 20% de aprobación, consecuencia no solo de todos los elementos anteriores que se ven acumulando, sino particularmente del llamado gasolinazo. Entonces, en marzo ya medimos un 19% de aprobación, que vuelve a ser el mismo nivel de aprobación que detectamos en este mes de junio. Ahora, sí, este nivel de abajo del 20% es la primera vez que lo medimos desde que iniciamos la serie, ya por el 98. Así es. Esto es, hablamos de varios sexenios en que no habíamos visto un nivel de aprobación tan reducido y que además acompaña con una crítica muy fuerte de la población, tanto aspectos económicos como aspectos de seguridad, como a lo que correspondería al combate a la corrupción, donde la ciudadanía no está viendo resultados y donde la población está crestandole credibilidad a la palabra del presidente. Hablamos de solamente un 3% de la población que afirma creer mucho lo que dice el presidente Peña Nieto, contra más de la mitad que afirma que no le cree nada. Esto creo que es algo que nos muestra un desgaste de la figura presidencial a lo largo de su gobierno y una percepción de la ciudadanía de que no ha resuelto cabalmente los problemas que son más caros para la propia población. ¿Cómo se aplica, Ricardo, este trabajo de encuesta y a cuántos? A ver, desde que comenzamos la serie resolvimos tener un procedimiento metodológico convencional en los procedimientos probados dentro del campo de investigación en la opinión pública por encuesta. Hablamos de una encuesta en entrevistas cara a cara en viviendas, con un poco de procedimiento de selección lo más apegado a la lectoriedad posible para que realmente la muestra que obtengamos, que en nuestro caso son mil entrevistas a ciudadanos mexicanos de 18 y más años de edad, le puedan reflejarse recientemente, podemos tener inferencias ciertas a partir de esta muestra de mil casos que nos dan datos con un margen de error estadístico esperado, un poco más del 3% para arriba o para abajo, como máximo. Así es. Bueno, eso es parte de esta encuesta. La otra parte tiene que ver, porque estamos prácticamente un año de la contienda electoral del 2018 y tiene que ver con el perfil, cómo se perfilan los partidos rumbo a esta elección tan importante. Sí, y lo que encontramos ahorita es, hay diferencias entre la distribución de presidencias que la población manifiesta respecto a partidos políticos que la población refleja una vez que se anota una serie de posibles nombres de contendientes por cada uno de estos partidos. En principio, a nivel de partidos políticos vemos que francamente estamos ante una situación de empate en el primer lugar entre tres distintas fuerzas políticas, punto más, punto menos, todos ellos en torno al 20%, sería el Partido Acción Nacional, sería el PRI y sería Morena. Ustedes estarían teniendo ahorita un nivel de intenciones de respaldo electoral muy similares, repito, en torno al 20%, mientras que el PRD estuviera cayendo por debajo de un valor del 10% y las demás políticas tenían ahorita muy poca participación. Así es. En cuanto a los independientes, ¿qué tantas posibilidades tienen de acuerdo a esta encuesta? Mira, ahorita la gran mayoría de la población estaría inclinada a apoyar electoralmente a algún partido político, ya sea el partido político que convencionalmente ha apoyado en las urnas, ya sea a un partido político que defina con base en criterios de diversa actualeza, pero no está tan inclinada a apoyar a un partido político. De hecho, de todos los diversos nombres que están en la palestra, incluir posibles contendientes, encontramos que no gozan de un nivel raro de conocimiento. Caray, se nos perdió la comunicación con Ricardo de la Peña. Ricardo, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Sí, se nos perdió brevemente la comunicación contigo, Ricardo. A ver, de estos nombres, de acuerdo a lo que he visto en este reporte de la encuesta, ¿sale muy bien, o al menos así lo manifiesta Ricardo Anaya del PAN, por ejemplo? A ver, quienes saben mejor definitivamente son, por parte del Partido Nacional Nacional, Ricardo Anaya y Margarita Zavala, ambas figuras con un nivel de presencia ya importante de la población, una opinión que no es particularmente negativa, y una intencionalidad de voto que puede alcanzar hasta un 20% en algunos de los carreros que hicimos. La otra figura que estaría posicionada a un nivel semejante, no necesariamente por encima de los anteriores, sino más bien empatada con los anteriores, sería el casi seguro candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador. En cambio, sí encontramos que las figuras priistas no se encuentran tan bien posicionadas, que no gozan de un conocimiento tan elevado, que tienen niveles de negativos que pueden ser importantes, y que no alcanzan, creo que en el máximo caso es el del hoy gobernador de Estado de México, Rubén Ávila, en algún careo con un 13%, seguido muy de cerca por Miguel Ángel Rosario Chong, y muy, muy lejos otros candidatos, todavía en la lista de posibles aspirantes por parte del PRI. Así es. Ahora, sí te diría yo que todo esto obviamente es un momento en el que no hay toda una definición ni de los procedimientos, ni desde luego de los aspirantes que realmente contendrán por las generaturas de los partidos políticos más importantes por su peso electoral, ni sabemos todavía si serán procesos de elección partidarios, o si ya se realizarán en el marco de coaliciones, o de aglutinaciones de partidos políticos, como puede ser el caso del PAN con el PRD, y eventualmente otros partidos, como ha sido tradicionalmente del PRI con el Partido Verde, y como pudiera ser de Morena con algún partido de izquierda en algún momento. Así es. Todo esto va a ir cambiando el panorama, y va a irnos afinando las preferencias, que hoy día sí son muy lejanas de estar ya definidas, son apenas fotografías de cómo va una carrera, que apenas estamos en la fase de calentamiento. Así es, así es. Bueno, de antemano te agradezco mucho, Ricardo, que nos hayas tomado la llamada, y vamos, no podemos negar que estamos hoy por hoy encadenados a las redes sociales, y déjame comentarte, hay tres, cuatro mensajes que nos han llegado, tanto vía Twitter como vía WhatsApp, en la que te los leo tal cual como lo dicen, G.A. Isa y Roy Campos hacen encuestas a modo de quien les paga, G.A. Isa está mintiendo, Peña Nieto no llega ni al 5% de aceptación, G.A. Isa perdió su credibilidad cuando le daba el triunfo a Fecal, a Felipe Calderón, a cuatro meses de las elecciones de 2006. ¿Qué respondes, Ricardo? A ver, primeramente, con todo respeto, cada persona, cada ciudadano, cada elector, cada oyente tuyo o no, tiene todo el derecho de tener la opinión que guste, y eso es totalmente respetable. Claro. Desde luego que no hacemos encuestas a gusto, incluso eventualmente hemos tenido encuestas que han diferido de cualquier conjunto de encuestas como tal, o de cualquier interés que pudiera tener las empresas que lo revisamos, hemos tenido adelante en encuestas correctamente de candidatos panistas, pristas o perveristas, en su momento hemos reconocido su posición y hemos reportado públicamente, entonces no tenemos un sesgo partidario, incluso históricamente nuestro sesgo es mínimo en el conjunto de mediciones, preyas elecciones, y queremos tomar esto como parámetro. Pero desde luego sí mostramos que Felipe Calderón cerró la brecha con López Obrador por ahí del mes de marzo de aquí en 2006, lo cual luego fue ratificado por otras clases secuestradoras. Tampoco, simplemente fuimos los primeros de una serie de empresas que fueron midiendo una realidad, que además terminó siendo cierta. La elección terminó en menos de un punto. Entonces, haber advertido que Calderón alcanzaba a López Obrador y que así se mantuviera, porque nuestra empresa final mostraba una diferencia de un punto a favor de Calderón sobre López Obrador fue 0.56%. Yo creo que esto no es estar manipulando datos, al contrario, está reflejando con mucha proximidad lo que en la realidad la ciudadanía está pensando. Entonces, yo diría, sí, yo creo que las pruebas son importantes, que el recuento histórico es importante, pero habría que verlo con objetividad. Así es. Ricardo, te agradezco mucho y, bueno, sobre todo que hayas respondido a este cuestionamiento. En Meganoticias nos distinguimos, y así se lo digo, por darle voz a todo mundo. Lo que nos escriban, eso es lo que nosotros le preguntamos a nuestros entrevistados. Te agradezco mucho, Ricardo. Gracias. Gracias.